¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Soy Daniel Muñoz, el creador del blog de Zuz One Blog y hoy volvemos con una nueva sección que he denominado Mide tu fuerza posicional. Es un test de varias preguntas en las cuales puedes ganar hasta 35 puntos que sería el máximo y que nos va a ayudar a que tanto tú como nuestra comunidad si compartes los resultados sepas y sepamos cuál es tu fuerza estratégica, tu concepto de ajedrez. He desarrollado este test a partir de una partida muy interesante de uno de mis jugadores favoritos que se jugó en el año 2008, Ako Vian, jugaba con Negras contra Mar Paragua y bueno llegaron a esta posición. Antes de avanzar más te voy a explicar en qué consiste el test y cómo tienes que manejarlo. Yo simplemente voy a ir avanzando, voy a ir mostrándote determinadas jugadas y en momentos clave me voy a detener y te voy a lanzar una pregunta y te voy a decir cuántos puntos puedes ganar si la respuesta es correcta. Simplemente lo que tienes que hacer es parar el vídeo, pensar como si fuese una partida de un torneo normal y simplemente pues bueno contrastar tus opiniones y tus resultados con lo que yo te voy a contar después. Puedes liquidar puntos de manera parcial, es decir, si has comprendido la posición pero exactamente la jugada no has acertado pues bueno también puedes ser un poco benevolente contigo mismo y otorgarte algunos puntos pero se trata de que seas honesto y de que también compartas luego tus puntuaciones con la comunidad. Esa es básicamente el procedimiento y la filosofía de este tipo de nuevos vídeos que voy a ir subiendo. Antes la cuña publicitaria de este mes, ya sabes, 11 de diciembre lanzamos The Food One Members la academia de ajedrez, la plataforma tipo Netflix en la que vas a poder tener acceso ilimitado a miles de minutos de ajedrez, de clases, vas a poder obtener certificados por profesores titulados por la FIDE, vas a poder preguntar a tus tutores que estaremos ahí para ayudarte como serpas y además vas a poder hacer todo esto a un precio muy muy razonable. Pero no solo eso, si te das de alta hoy, si te das de alta ya desde la lista de espera y te sumas a muchas personas que ya se están dando de alta en la lista de espera vas a poder obtener un precio mejor que el precio de lanzamiento que ya estará rebajado y además de por vida, ¿vale? Así que ya lo sabes, tienes el enlace en la descripción del vídeo. Bueno, después de la cuña publicitaria vamos a entrar de lleno en nuestra materia. Fíjate que hemos llegado a una posición en la que mueve el blanco y aunque todavía no es una posición de ejercicio, yo te animaría a que pensaras de qué manera deberías jugar con negras. Pero no desde un punto de vista operativo, sino desde un punto de vista abstracto. Es decir, cuáles son los elementos que te favorecen, qué tipo de estructura de peones tenemos, qué piezas nos benefician, cuáles nos interesan cambiar y todo esto te va a ayudar a ir pensando mientras le toca mover a tu rival y mientras gasta tiempo tu rival. Puedes parar el vídeo y hacer ese pequeño ejercicio y luego seguir. De momento vamos a avanzar. La posición fue alfil f8 por parte de acobian y caballo a h4. Y es el momento de detenerse y ver de qué manera deberíamos jugar con negras. Fijémonos que nuestro rival tiene algunas ideas malévolas entre manos. Está llevando todas sus piezas al ataque, está aprovechando la presencia central del peón de d4 que está funcionando como si fuese un peón aislado. Ya sabemos que las ventajas de tener un peón de dama aislado es su presencia central, su ganancia de espacio, el control a veces de casillas clave, en general el mayor dinamismo de las piezas que pueden promover un ataque contra nuestro rey. Y vemos que nuestro oponente lo que está buscando es activar sus piezas para entrar de lleno a atacarnos. Sin embargo, la jugada caballo df a h4 es un error. No es un error grave, pero sí que es una imprecisión importante. Y te animo a que detengas el vídeo y decidas por qué y de qué manera deberías jugar con negras para aprovechar esta imprecisión. Acertar esta jugada te va a valer 8 puntos. Bueno, espero que te haya dado tiempo a parar el vídeo y que sepas, bueno, que hayas tenido tiempo de valorarlo. Fijémonos que nos encontramos en una posición, como te decía, en la que más o menos está funcionando como en un peón de dama aislado. La posición de peón de dama aislado sería algo así. Sin embargo, como nosotros tenemos un peón en B y estamos impidiendo que nuestro oponente juegue c3, salvo que quisiera abrir una columna para nuestras piezas y generarse una debilidad en c3, más o menos podemos interpretar la posición como una posición de peón de dama aislado, en la que vamos a jugar por nuestra parte con negras con la idea de cambiar piezas, con la idea de entrar en un final beneficioso, aprovechando que tenemos una mejor estructura y que tenemos una buena pareja de alfiles que en determinado momento se va a poder manifestar si nosotros conseguimos abrir la posición con una ruptura, imagínate por ejemplo como c5, pero en un momento adecuado. ¿Cómo nos interesa jugar y cómo no le interesa a nuestro oponente con blancas jugar? A nosotros claramente nos interesaría que las damas no estuviesen en el tablero. ¿Por qué nos interesa? Porque como veíamos con anterioridad, nuestro oponente está jugando de forma dinámica, de forma agresiva. La dama es una pieza fundamental para poder contribuir en el ataque. Si nosotros somos capaces de cambiar estas damas, vamos a poder entrar en un final en el que vamos a tener una clara ventaja. ¿Cuál va a ser nuestra clara ventaja? Nuestro caballo por ejemplo está apuntalado en un puesto avanzado, un muy buen caballo centralizado y que domina casillas importantes. Tenemos una torre dominando una columna abierta en una posición muy activa y sobre todo lo que te decía antes, la pareja de alfiles. Sin embargo habría que ver si de alguna manera podemos aprovechar la jugada de caballo h4 para poder cambiar damas. Y así fue como jugó a Cobian. La jugada fue g5. Fíjate que jugada más inteligente. Tras g5, el blanco tiene que volver, tiene que volver a f3. ¿Y ahora qué sucede con la dama d3? ¿Qué está sucediendo con esta dama? Fíjate que no tiene casillas a las que ir. No puede... Bueno, realmente, únicamente tiene la casilla en la que está, tiene la casilla c4 y ni siquiera tiene la casilla b3 porque la dama está en una situación de dependencia respecto del caballo porque está atacado por nuestro alfil. Así que tras caballo f3 siguió la jugada dama a6. Muy buena jugada. ¿Cuál es la idea? Cambiar damas. Y el cambio de damas es inevitable, ¿no? Si el blanco no hace nada vamos a ser nosotros los que cambiemos las damas. Así que la partida continuó dama por dama, alfil por dama y hemos conseguido la primera parte de nuestro plan. Fíjate que ya se siente algo distinto, ¿no? Ya los problemas que podíamos tener si no jugábamos defensivamente de manera precisa no los vamos a encontrar con las damas fuera del tablero. Nuestro oponente jugó torre df a e1. Ako Bian jugó rey f7. Buena jugada. Fijémonos que en este tipo de posiciones en las cuales nosotros tenemos la ventaja muchas veces nos interesa conservar la tensión y no cambiar piezas. Por ejemplo, en esta posición, torre por e1. Torre por e1 sería una jugada incorrecta. ¿Por qué? Porque estamos entregando la torre a nuestro oponente. Perdón, la torre no. Estamos entregando la columna a nuestro oponente y nos hemos quedado con una torre que está siendo claramente más inactiva que la que la torre de nuestro rival. Así que torre f7, jugada correcta. La partida siguió caballo g3. Y ahora Ako Bian jugó de manera muy precisa y entendiendo muy bien la posición, como te decía antes. La jugada fue en este momento c5. Muy buena jugada. Tenemos un buen alfil en la casilla f8, pero todavía necesitamos activarlo más. Si me capturan el peón, voy a recapturar con el alfil y si no, voy a ser yo el que capture con el peón peón por peón y activar mi alfil de cualquier manera. Por lo tanto, parece obligado. Peón por, alfil por, alfil por. La partida fue caballo e4. Lógicamente me están comiendo el alfil y tengo que hacer algo. ¿Dónde lo voy a retirar? A b6 sería un error muy grave porque viene la jugada caballo d6. Me están comiendo la torre. Estoy perdiendo la partida. Y tengo que buscar una retirada válida. La jugada buena va a ser alfil f8. ¿Por qué? Porque la alternativa, tenemos muy pocas alternativas. Decíamos alfil b6, que es un error, y alfil e7 es una jugada muy imprecisa también porque simplemente lo que estamos haciendo es bloquear nuestra propia columna. Así que alfil f8, aunque sea una jugada menos natural, pero es una jugada mucho más precisa. Y enseguida vamos a llegar a una posición en la que te va a tocar pensar de nuevo. La partida siguió caballo d4, alfil b7. Fijémonos cómo ahora es mucho más manifiesta la ventaja de las negras. Tenemos nuestra pareja de alfiles que están jugando. Los caballos parece que son buenos caballos y que aparentemente están centralizados, pero acuérdate de que los caballos son únicamente buenas piezas en este tipo de posiciones tan abiertas en las que de alguna manera cuentan con puestos avanzados, cuando tienen casillas en las que apoyarse. Por ejemplo, imagínate un peón en d6 o que el negro tuviese o que el blanco tuviese un peón en d4 y este caballo pudiese apoyarse en casillas como c5. Pero no es para nada la situación que tenemos en el tablero. Los caballos son muy muy inestables y esto es una circunstancia que favorece claramente al negro. La partida siguió caballo f2, alfil c5 y c3. Y es el momento de que te detengas y pienses cómo deberías jugar tras la jugada c3 de nuestro oponente. Fíjate que tenemos una ventaja ya importante, pero todavía tenemos que afinar y tenemos que decidir cómo jugar. ¿Qué ha pasado tras la jugada c3? ¿Cómo nos gustaría jugar y de qué manera podemos aprovechar las consecuencias de la jugada c3? Así que te animo a que detengas el vídeo y si aciertas la jugada, si aciertas cómo jugar, tienes 9 puntos. ¿Vale? Acobian hizo la mejor de las jugadas. La mejor de las jugadas es torre de a a c8. Fijémonos que de nuevo somos nosotros los que tenemos la ventaja, los que tenemos una ventaja de espacio y los que estamos creando una tensión muy importante sobre el punto c3. Por esta razón a mí no me interesa resolver esta tensión y quiero mantener a mi rival bajo este problema que le supone el peón de c3. Y es un problema porque fíjate que el caballo, su defensa depende del peón. Si ahora por ejemplo el blanco come, es una jugada, un error grave, simplemente nos comemos el caballo y tenemos material de más. La jugada torre de a c8 es una buenísima jugada que lo que busca es en un determinado momento introducir más tensión en el circuito como me gusta decir. Y fíjate, vamos a tener tres piezas apuntando contra c3. Una jugada que a lo mejor se te ha podido ocurrir, que es una jugada natural y que tampoco es un error es la jugada torre de a d8. Es una alternativa natural pero que no comprende del todo la posición. Es una jugada que se basa en principios, que no está mal, ya te digo que no es para nada un error y sería absolutamente jugable. Pero la jugada torre a c8 es mucho más fina y mucho más precisa. Y lógicamente la jugada peón por, peón por no nos interesa porque somos nosotros los que estamos resolviendo la tensión. Aún así seguiríamos teniendo una ventaja importante. Podríamos llevar nuestro caballo a b6 buscando la casilla a c4. El negro sigue teniendo ventaja pero torre de a c8 es una jugada que me gusta y que me parece muy muy fina. Tras torre de a c8 nuestro oponente juega caballo a e4. Y ahora parece que tenemos un pequeño problema, ¿no? Veíamos que el caballo se encontraba, el caballo de d4 se encontraba en una situación de cierta inestabilidad central debido a su dependencia del peón de c3. Pero claro, ahora me están atacando mi alfil. Si retiro mi alfil tengo un triple. Y si retiro mi alfil a f8 parece que no es una buena jugada en apariencia. Luego veremos si es buena o no. Porque simplemente estoy volviendo a lo que tenía antes, ¿no? Y parece que, bueno, que estoy entregando una casilla a mi rival. No sé. Bueno, parece una jugada una jugada rara. Así que de nuevo te invito a que pienses de qué manera puedes aprovechar las consecuencias de la jugada caballo a e4. Y esta jugada, una jugada muy interesante, va a valer 10 puntos. Así que detén el vídeo y piensa de qué manera podrías aprovechar esta jugada. Pues fijémonos que Acobian ya decide en esta posición que su ventaja es suficientemente alta y lleva a cabo una simplificación devastadora para su ponente. Tras caballo de 4 la partida se acaba. Te sorprenderá. Fue torre por caballo, sacrificio de calidad, torre por torre. ¿Y cuál es la razón, cuál es la justificación de este sacrificio de torre? La justificación de sacrificio de torre no es más ni menos que la descubierta sobre la torre de e4 y la dependencia, como veíamos antes, del caballo de su peón de c3. ¿De qué manera podemos aprovechar todo esto? Pues con la jugada caballo por c3. Ahora estamos tocando la torre, estamos tocando el caballo. Es verdad que estamos perdiendo material, pero esto es algo temporal. La jugada fue torre a e1, alfil por d4 y fijémonos, en este momento preciso tenemos dos piezas por una torre. Es decir, tenemos ventaja de material y además tenemos un peón, un peón de más. Es decir, tenemos dos piezas más peón por torre. Sin embargo, le toca al blanco. El blanco, lógicamente, capturó el caballo y peón por peón. Y llegaron a esta posición. Es decir, Akobian se las ha ingeniado para simplificar la posición, obtener la pareja de alfiles y la ventaja de un peón pasado que va a tratar de imponer gracias a su técnica en el final. Vamos a ver si tú también serías capaz de imponer este peón pasado. La partida siguió alfil e3. Nos están proponiendo el cambio de alfiles. Akobian capturó el alfil. Torre por e3. Jugó c2, amenazando coronar en c1. Y aquí Marparagua abandonó la partida. Y lo que te quiero preguntar es por qué abandonó el blanco si puede detener la coronación simplemente con la jugada torre a e1. El blanco puede jugar, imaginémonos, torre a e1. ¿Y cómo voy a conseguir yo coronar este peón? Si mi alfil es un alfil de casillas blancas. Imaginémonos que mi alfil estuviese en f4. Y podríamos decir, sí, sí, bueno, va a coronar seguro porque controlo la casilla de coronación con dos piezas. Pero es un alfil de casillas blancas. Y en esta posición Marparagua se rindió. Lo hizo bien, se equivocó, jugó como un principiante. O tenía razones para abandonar. Y de esto se trata. De que determines en esta posición de qué manera el negro puede justificar su sacrificio de calidad. Y de qué manera jugarías tú. Tenemos 8 puntos si aciertas la forma de jugar. No es tanto una jugada concreta, aunque también como entender e interpretar adecuadamente la posición. Así que detén el vídeo, 8 puntos y a ver si eres capaz de acertarlo. Bueno, pues te voy a comentar la solución. Fijémonos que la ventaja del negro no es solo el peón pasado. Que es un peón pasado, lógicamente, muy importante y que es clave. Sino la pasividad en la que se encuentra el blanco, que no tiene jugadas. La partida fue, bueno, hubiera podido ser torre a d8. La idea es entrar en d2. Es una jugada que no se puede evitar. Y vamos a dominar toda la séptima fila. ¿Cuál va a ser nuestra idea? Nuestra idea va a ser llevar el alfil a e4. Después de que lo hayamos apuntalado con la jugada f4. La jugada a5. Y esta posición va a ser una posición en la que nuestro oponente se va a encontrar atado de pies y manos. Te lo voy a explicar moviendo las piezas para que lo entiendas un poco mejor. Imagínate, el blanco es que no tiene jugada. No puede, no tiene jugada útil. Imaginemos rey g1. Torre d2. Torre d2 es una jugada que no se puede detener. Porque si torre a e8, tenemos torre d1. Y si torre d1, torre d2. Que es la que queríamos hacer. Así que es una jugada que no se puede detener. Te decía, imagínate, rey g1. Torre d2. G3. Nuestro rival no quiere que le comamos el peón. Pero bueno, tenemos torre g2. Jaque. Si el blanco vuelve a h1. Jugada más que sospechosa. Tenemos mate con torre por g3. Y si nuestro rival se viene a f1. Pues nada, simplemente estamos comiendo un peón. Y nuestro rival sigue sin jugada. ¿Por qué sigue sin jugada? Porque no puede buscar ningún tipo de actividad. Imaginémonos. Torre a e2. ¿Qué pasaría? Alfil a6. Torre rey a g1, por ejemplo. Pues de nuevo. Torre d2. Y aunque mi rival intente activarse. Imaginémonos. Torre a3. Para venirse a atacar el peón por detrás. Que parece que es lo que dicen los principios. Yo simplemente puedo jugar h5. Para anticiparme a la jugada g4. Y tras la jugada de mi oponente. Por ejemplo. Torre c3. Tengo alfil. Bueno, sí. Incluso esta puede ser buena. Pero bueno. Tendríamos la jugada. H4. Y si peón por peón. Peón por. Y voy a avanzar. Y si me dejan. Puedo jugar igualmente f4. Y consolidar mi posición con un alfil en e4. Y ya te digo que nuestro oponente no tiene jugada. No tiene forma de jugar. No en este momento, lógicamente. Porque me estoy dejando el alfil. Pero la jugada h4 es mucho más fina. Y es totalmente determinante. No se puede detener este peón. De qué manera lo va a detener el blanco. Así que Mar Paragua se rindió de manera quizás un poco prematura. Porque bueno. Siempre hay que esperar a ver si nuestro rival acaba equivocándose. Pero bueno. A este nivel seguramente. Pues bueno. Y después del sufrimiento que traía. De hace unas jugadas atrás. Pues bueno. Fue una decisión correcta y muy deportiva. Así que amigos. Bueno. Espero que me compartáis vuestros resultados. Quiero ver cómo está ese nivel en el canal. Y espero que me contéis también si este tipo de vídeos os gustan. Si esta nueva sección de Mide tu fuerza posicional te ayuda. Y si es así pues lo tendré muy en cuenta. Y seguiré publicando vídeos de este tipo. Como siempre te mando un cordial saludo. Y te espero en próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!